Amigos, se les invita a participar al taller financiero donde obtendrá más información sobre cómo el ITIN puede ayudarle a alcanzar sus metas financieras. Esta será este sábado 16 de marzo y contará con temas tales como beneficios y oportunidades financieras asociadas con el ITIN, pasos prácticos para obtener y utilizar el ITIN de manera efectiva, respuestas a tus preguntas sobre impuestos y más. No se pierda esta gran oportunidad de fortalecer su conocimiento financiero y dar pasos firmes hacia sus metas económicas. Esto será en las oficinas de TRIO, localizado en el 5820 Asher Avenue Suite 800 en Leroy. Todos son bienvenidos.